¿Alguna vez te has sentido abrumado por las dificultades de la vida? ¿Sientes que a veces todo es demasiado? ¿Que el mundo va en tu contra? No estás solo. Hoy vamos a explorar las poderosas lecciones del estoicismo. Una filosofía milenaria que nos enseña cómo transformar nuestra mente, encontrar la paz interior y enfrentar cualquier desafío con serenidad y fortaleza. Ahora, quédate hasta el final, porque estas enseñanzas podrían cambiar tu vida para siempre. 1. Acepta lo que no puedes controlar. Imagina por un momento que estás atrapado en un atasco de tráfico monumental. La mayoría de nosotros sentiríamos frustración, irritación, tal vez incluso rabia. Pero, ¿qué lograrás con esos sentimientos? El tráfico no se moverá más rápido porque te enojes. Aquí es donde entra en juego el primer gran principio del estoicismo. Aceptar lo que no podemos controlar. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que la serenidad y la felicidad vienen de distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. Las cosas que podemos controlar incluyen nuestras opiniones, deseos y acciones. Sin embargo, cosas como el tráfico, el clima o las decisiones de los demás están completamente fuera de nuestro control. Así que, en lugar de gastar energía mental y emocional en cosas que no puedes cambiar, los estoicos nos invitan a soltar, a liberar el control y a enfocarnos en lo que sí podemos influenciar. Nuestra actitud y respuesta ante las situaciones. Piensa en cuántas veces te has sentido mal por algo que estaba fuera de tu control. Ahora imagina lo liberador que sería soltar esa necesidad de controlar lo incontrolable. Esta aceptación no es resignación, sino una forma poderosa de redirigir tu energía hacia lo que realmente importa. El estoicismo no se trata sólo de ser fuerte ante las adversidades, sino de vivir con integridad, incluso en las situaciones más mundanas. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos, decía que la virtud es la verdadera riqueza del ser humano. Pero, ¿qué significa realmente practicar la virtud? Para los estoicos, la virtud es vivir de acuerdo a la razón y a nuestros valores más altos. La sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Practicar la virtud no significa ser perfecto. De hecho, los estoicos entendían que el error es parte de la condición humana. Sin embargo, se trata de esforzarse constantemente por ser mejores, por actuar de manera justa y honesta, sin importar las circunstancias. La virtud es lo que nos permite mantener nuestra dignidad y humanidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Por ejemplo, en un mundo donde la tentación de la corrupción o la deshonestidad puede ser fuerte, elegir el camino de la justicia puede ser difícil, pero es lo que fortalece nuestro carácter y nos da paz interior. Practicar la virtud nos convierte en personas de principios, capaces de mantenernos firmes en nuestros valores, pase lo que pase. 3. Recuerda la impermanencia de las cosas. Memento Mori es una de las frases más poderosas del estoicismo, que se traduce como «Recuerda que morirás». Aunque puede parecer sombrío, este recordatorio de la impermanencia de la vida es una herramienta increíblemente liberadora. Los estoicos nos enseñan que la vida es corta y que debemos vivirla plenamente, apreciando cada momento. Al recordar que todo, desde las cosas que amamos hasta las que nos frustran, es temporal. Podemos aprender a no aferrarnos demasiado. Esto no significa ser indiferente, sino más bien vivir con una conciencia plena del presente, sabiendo que es fugaz. Nos permite valorar más a las personas que amamos, disfrutar los pequeños placeres de la vida y mantener la perspectiva en los momentos difíciles. Este principio también nos ayuda a no apegarnos demasiado a lo material. Las posesiones pueden perderse, pero la virtud y el carácter que construimos son lo que realmente nos define. Al recordar la impermanencia, también aprendemos a enfrentar la muerte, no como algo trágico, sino como una parte natural de la existencia, lo que nos permite vivir con mayor libertad y menos miedo. 4. Encuentra la serenidad en la adversidad. Es fácil ser positivo cuando todo va bien, pero el verdadero desafío y la verdadera fortaleza se demuestra en la adversidad. Los estoicos consideraban las dificultades como pruebas de carácter. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, para fortalecerse. Seneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la dificultad fortalece la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. La próxima vez que enfrentes un desafío, intenta verlo como una oportunidad. ¿Qué puedes aprender de esta situación? ¿Cómo puedes usarla para mejorar, para volverte más fuerte, más resiliente? Esto no significa negar la realidad de la dificultad, sino elegir una actitud que te permita superarla con dignidad y fortaleza. Un ejemplo de esto es cuando te enfrentas a un fracaso. En lugar de verlo como el final del camino, los estoicos te invitan a verlo como un paso más hacia el éxito. Es una oportunidad para revaluar, aprender y avanzar. La adversidad, cuando se enfrenta con la mentalidad correcta, se convierte en el terreno fértil donde crecen nuestras mayores virtudes. 5. Vive en el presente, pero planifica para el futuro. Los estoicos nos enseñan la importancia de vivir en el aquí y ahora, pero también de ser conscientes del futuro. Vivir en el presente significa estar plenamente involucrado en lo que estás haciendo en este momento, sin preocuparte por lo que vendrá o lamentarte por lo que ya pasó. Sin embargo, esto no significa que no debamos tener en cuenta el futuro. Los estoicos eran planificadores cuidadosos. Sabían que la vida es incierta y que debemos estar preparados para lo que pueda venir. Pero una vez que se hacía la planificación, soltaban la preocupación por el futuro, confiando en que habían hecho lo mejor posible. Este equilibrio entre el presente y el futuro nos permite disfrutar la vida mientras trabajamos hacia nuestras metas. Por ejemplo, puedes planificar tus finanzas, tu carrera o tu salud, pero una vez que hayas hecho tus planes, suelta el estrés. Disfruta el proceso. Confía en que el trabajo que haces hoy tendrá frutos mañana. Este enfoque te permite vivir con menos ansiedad y más satisfacción, ya que te mantienes en el momento presente que es donde realmente ocurre la vida. Al aplicar estas enseñanzas del estoicismo, es importante recordar que no se trata de transformarse de la noche a la mañana. El estoicismo es un viaje, un proceso continuo de autodescubrimiento y mejora. Puedes comenzar hoy mismo, eligiendo una lección que resuene contigo y poniéndola en práctica. Puede ser tan simple como aceptar una situación que no puedes cambiar o tomar una decisión basada en tus valores más profundos. Con el tiempo, estas pequeñas acciones diarias construirán una mentalidad más fuerte, resiliente y tranquila. Recuerda, la clave del estoicismo es la práctica constante. No te desanimes si te encuentras fallando. Eso también es parte del proceso. Lo importante es seguir adelante, seguir intentándolo y seguir creciendo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las enseñanzas estoicas. Espero que estas lecciones te hayan dado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar la vida con mayor serenidad y fortaleza. Si te ha gustado este video, te invito a darle like, compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos sobre cómo vivir una vida más plena y consciente. Déjame en los comentarios qué lección del estoicismo piensas aplicar en tu vida diaria y cómo te ha inspirado. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, sigue cultivando esa fortaleza interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!